Esta es la primer pileta, primer natatorio municipal que va a tener nuestra ciudad en San Martín. La verdad que estamos muy orgullosos y con mucha expectativa de poder inaugurarla. La inauguración va a estar vinculada con el inicio de la colonia de vacaciones. El próximo 6 de enero, más de 6.000 chicos van a estar participando de la colonia y van a estar utilizando distintos natatorios de clubes de San Martín, pero también este que es el primer natatorio, la primer pileta pública. Algo que realmente nos pone orgullosos porque San Martín no tenía, no tiene y va a empezar a ir generando este tipo de infraestructura deportiva tan necesaria para nuestros chicos, para nuestros jóvenes, para aquellos que no pueden pagar la cuota de un club privado. Además estamos recuperando este lugar, este polo donde está el Hugo del Carril, nuestro complejo cultural, donde está esta pileta, donde se va a construir el edificio y los vestuarios de esta pileta. Además el parque Eva Perón, que lo tuvimos que mudar, pero que también lo hemos acondicionado. Y va a haber también un espacio de descanso, un espacio de arbolada para que los chicos después de la pileta y antes de la pileta puedan también tener un lugar de recreo, con mesas, con espacio para que las familias puedan también estar disfrutando del espacio público. Me parece muy importante que los vecinos sepan qué hacemos con los recursos. Es muy importante que el vecino, cuando va a pagar su impuesto, su ABL, cuando con mucho esfuerzo contribuye con los recursos municipales, sepa dónde los volcamos nosotros, qué hacemos con la plata. Es nuestra responsabilidad como gobernantes rendir cuentas y no hay mejor rendición de cuentas que mostrar los hechos. Queremos terminar el 2013 en obra, queremos terminar el 2013 en la calle, comprometiéndonos con los problemas que tienen los vecinos, con la luminaria, con el bacheo, con este tipo de infraestructuras. Pero el primer día hábil del 2014 nos va a encontrar trabajando en cada rincón, en cada barrio de San Martín, recuperando la calidad de vida que se perdió y que se merece cada vecino, cada ciudadano de nuestra ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!